Hola, hola chicos y bienvenidos nuevamente aquí a Mabo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les traigo un tutorial un poquito largo, pero muy, pero muy bueno, este que les va a gustar, sobre cómo tener WhatsApp Plus en tu dispositivo y ponerlo a personalizar, entre otras opciones. En este caso yo tengo mi opción de WhatsApp normal, verdad, mi aplicación de WhatsApp normal, pero la quiero convertir en WhatsApp Plus, entonces les voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero que ustedes deben hacer, como una regla que yo les recomiendo, es ingresar aquí a su aplicación de WhatsApp y hacerle una copia de seguridad a todos sus chats. En este caso yo no tengo en este momento ningún chat, solo uno, con el link de descarga de WhatsApp Plus, pero mi recomendación es que ustedes ingresen a su WhatsApp normal, se vayan aquí a estos tres puntitos, se vayan aquí a ajustes, se vayan al apartado de chats y aquí hagan su copia de seguridad, ingresa copia de seguridad y den clic en guardar. ¿Esto por qué? Porque es muy recomendable o lo mejor para lo que todo el mundo quiere es descargar WhatsApp Plus o otra versión de WhatsApp y no perder sus datos. Entonces mi recomendación, verdad, es que hagan su copia de seguridad antes de empezar con este tutorial en su WhatsApp normal, porque luego tenemos que eliminar esta aplicación, o la aplicación oficial de WhatsApp, porque es algo como que requiere la aplicación de WhatsApp Plus. Entonces después de que ustedes hagan su copia de seguridad, está totalmente completada, ya ustedes van a poder eliminar esta aplicación, o esta la original de WhatsApp, y pueden descargar WhatsApp Plus. Este link, que es el de Mediafire de WhatsApp Plus, es al que ustedes tienen que ingresar, ¿verdad? Yo en este caso voy a ingresar y voy a tener ya aquí abierto el link, porque como tengo que eliminar claramente WhatsApp, pues entonces voy a hacerlo. Yo no voy a hacer ninguna copia de seguridad porque solo tengo un chat, entonces no importa. Entonces me dirijo a desinstalar esta aplicación de WhatsApp, la desinstalo. Y luego de desinstalada, mi recomendación también antes de descargar WhatsApp Plus es irnos aquí a la Play Store. Esta Play Store o la tienda de Android tiene algo que se llama Play Protect, que no te deja descargar APKs, por así decirlo. Entonces nos vamos a ir aquí a nuestra fotito de perfil de Play Store, ¿verdad? Vamos a ingresar a la opción de Play Protect, voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan verlo. Nos vamos aquí a esta, como la herramientica, y vamos a desinstalar o desactivar estas dos opciones. Realmente es muy recomendable que lo hagan para que a WhatsApp Plus le funcione a la perfección. Después de que ustedes desinstalen esto, ya ahora sí nos vamos al link que les digo, lo tengo, se los voy a dejar aquí en la descripción, aquí abajito, es de Mediafire. Y esto obviamente para descargar esta aplicación. Obviamente esto nos lo va a decir todos nuestros dispositivos, que es una aplicación peligrosa porque no es una aplicación verificada, se podría decir. Pero ustedes igual van a dar clic en descargar de todos modos, porque tenganlo por seguro que no genera ningún tipo de virus. Entonces aquí se empieza a descargar este archivo. Realmente esto no tarda tanto porque no pesa tanto, entonces podemos esperar unos segundos a que se me desinstale o me descargue esta aplicación. Aquí espero estos segundos y listo. Ustedes esperen los segundos que obviamente les diga. Una vez que ya se nos descargue la aplicación, obviamente se nos va a descargar en archivos, simplemente presionamos en ella para poder instalarla. Damos clic en instalar. Esperamos, obviamente ya la instalación es muchísimo, pero muchísimo más rápida que la instalación. Esperamos unos segundos, porque luego antes de abrir como tal la aplicación, tenemos que también hacer unos pequeños ajustes desde la configuración. Entonces aquí no va a dejar que se abra, sino que me voy a ir ahora, después de que se instalo aquí a configuración ajuste de nuestro teléfono, vamos a bajar y nos vamos a ir a aplicaciones y vamos a buscar esta aplicación que se acaba de descargar, que obviamente está por la W. Aquí la tenemos y vamos a ingresar en ella. Aquí ¿qué tenemos que irnos? Tenemos que irnos a permisos de la aplicación y darle permitir a todos estos permisos. A la cámara, permitir mientras la app esté en uso, ¿verdad? Ay, perdón. Literalmente a todos los permisos que nos pide tenemos que darle permitir para que funcione a la perfección, porque si no hay muchas personas y se van a decir, no me va a funcionar, no me funciona, y es por este pequeño problema. Porque ustedes desde aquí, desde la aplicación como tal, desde la configuración de tu dispositivo, debes otorgarles todos los permisos. ¿Para qué? Para que todo te funcione a la perfección con un WhatsApp totalmente normal. Aquí mostrar notificaciones de WhatsApp, registro de llamadas también permitir, los mensajes de texto también, el teléfono y la ubicación por último, ¿verdad? Realmente otorga uno muchos permisos, pero no hay ningún problema con ello. Después de esto, vamos a bajar y vamos aquí a donde dice Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Y ustedes van a habilitar y dar clic en Confiar en esta opción. Por lo menos en mi Xiaomi me dice que esto puede ser peligroso por distintas aplicaciones, pero realmente esta aplicación no tiene ningún tipo de proligro, entonces yo simplemente voy a dar clic en Aceptar. Esto es algo que por lo normal, todos los dispositivos de Android, no sé si todos, o por lo menos lo decía Xiaomi, te va a decir. Y ya luego de haber hecho todos estos pequeños cambios, ahora sí nos vamos a nuestra aplicación de WhatsApp Plus. Y como les digo, aquí esto es igual a un WhatsApp totalmente normal. En este caso, voy a escoger el idioma, ¿verdad? Español. Voy a dar clic en Aceptar y Continuar. Aquí voy a colocar mi número, verifiquen colocar su número, ¿verdad? Porque si ustedes hicieron su copia de seguridad, al principio, como les dije, les va a pedir, obviamente, o les va a reconocer automáticamente la copia de seguridad como normal. En este caso estoy colocando mi número, ¿verdad? Voy a dar clic en Siguiente. Yo no hice copia de seguridad, pero a ver que sepan, verifiquen su número, a ver clic en OK. Por eso quizás a mí no me aparezca copia de seguridad inmediatamente, sino que me solicita de una vez el mensaje. Voy a esperar a que me llegue y lo voy a colocar. Ya luego de haber colocado el código, inmediatamente me dice que si puedo solicitar permiso para guardar una copia de seguridad de Google Drive, si ya se va a restaurarla. En este caso, ustedes le van a conceder permiso para que esta copia de seguridad empiece a funcionar. En este caso, como yo no tengo copia de seguridad, voy a omitir. Y ya simplemente tengo que colocar, como es de costumbre, ¿verdad? Este, en mi nombre, digamos, voy a poner así. Siguiente. Mira, con M, pero no importa. Y se pueden dar cuenta que realmente es la misma interfaz de WhatsApp, solo que tiene obviamente muchas más opciones. Y aquí nos muestra, antes de empezar a utilizar la listorial de cambios o de actualizaciones o para lo que sirve WhatsApp, esto está en inglés. Ustedes lo pueden leer, ver todas las versiones que hay. Nos dice qué versión tenemos nosotros en este momento, que es la 17.55. Damos clic en Aceptar y de esta manera ya tenemos nuestro WhatsApp Plus. Voy, por ejemplo, a personalizarles un tema aquí en WhatsApp Plus que pueden conseguir temas. De ahí, por ejemplo, aquí vamos a los tres puntitos. Vamos a Plus Configuraciones. Aquí podemos irnos, por ejemplo, a Temas. Damos a Descargar temas. Y dentro de esta aplicación hay como una galería o una aplicación para descargar temas. Ustedes pueden buscar los temas que ustedes deseen, ver cuál es el que más les gusta, cuál más les conviene. Digamos que a mí me gustó esto. Entonces, le doy clic en Instalar. Acepto. Esto se empieza a descargar automáticamente solo. Se aplica y se instala automáticamente solo. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, si quiero enviar un mensaje, busco un contacto al cual enviarle un mensaje. Por ejemplo, me lo voy a enviar a mí misma. Aquí. Y escribo Hola. Y, por ejemplo, si quiero... Como se pueden dar cuenta, los temas son bastante, bastante, bastante colónicos, dependiendo de los que ustedes escojan. Y, por ejemplo, si aquí me meto en Android, va a tener Emojis de Android. Digamos que yo quiero los Emojis de iPhone. ¿Cómo los tengo? Igual me voy aquí a Configuraciones. Plus Configuraciones. Aquí voy a ir a Cancelar. Aquí me voy a ir a Universal. Aquí me voy a Estilos y Apariencia. Y nos sale, por ejemplo, iOS New 2023. Lo descargo. También descarga súper mega rápido. Todo esto viene incluido en la aplicación como tal. Todo, absolutamente todo lo que tú puedes descargar y personalizar viene dentro de esta aplicación. Entonces, digamos que ya se descargó. Ahora lo selecciono porque es lo que quiero. Ahora me voy para atrás, para atrás, para atrás. Me voy a mi chat. Y ahora los Emojis que me van a salir van a ser literalmente los de iOS. Si nos colocamos a dar cuenta. Y así infinidad de cosas que ustedes pueden hacer con esta opción de WhatsApp Plus. Ya saben, ver mensajes delipinados. Entre otras muchas opciones que ustedes pueden empezar a explorar desde que lo empiecen a utilizar. Y listo, chicos. Esta manera tan sencilla. Ustedes pueden tener la última versión de WhatsApp Plus y personalizarla con los temas y las opciones que ustedes deseen. Espero que este corte tutorial aquí en Magua les haya gustado muchísimo. Déjenme saber en los comentarios si quieren que cada vez que, no sé, que se actualice WhatsApp Plus. Les suba la actualización y cómo instalarlas. Porque realmente no es tan difícil. Así que bueno, déjenme saber todo eso en los comentarios. No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos videos, tutoriales. Chao, chao.